¿Qué es diseño de videojuegos realmente y cómo te vuelves uno? Según Jesse Schell, creador del libro El Arte de Game Design, es decidir cómo debe ser el juego. Vamos a analizar el libro porque esto implica muchas cosas. Según la definición, un desarrollador es cualquier persona que hace juegos. Entonces, si tú has dibujado alguna vez un laberinto o le has cambiado las reglas a algún juego, ya eres un diseñador o desarrollador. Para mí, desarrollador, dev, abarca todas las otras áreas como diseño, programación y arte. Pero en este libro significan básicamente lo mismo que diseño. No solo eso, diseñador es un rol, no una persona. No hay una persona que vaya a tomar todas las decisiones, a menos que sea solo dev. Porque en el momento que un programador decide programar de cierto modo, está diseñando. Lo mismo para compositores y escritores, etc. Aún así, si hay gente cuyo rol principal es diseñar. Buen diseño ocurre cuando ves el juego en tantas perspectivas, lentes, como puedas. Pero los desarrolladores no quieren. Porque cito, los desarrolladores tienen xenofobia. Esto es el miedo a lo extraño. Pero el libro no se refiere a gente, sino a técnicas, prácticas y principios. Es miedo al ridículo, y lo entiendo. Y hacer un juego es mucho riesgo y trabajo, así que es mucho más fácil ir a la segura que experimentar. Para evitar esto, Jesse Shell dice que la habilidad más importante es escuchar. ¿A quién debes escuchar? Al equipo, la audiencia, el juego, el cliente y a ti. Yo sé que estas voces van a estar en conflicto todo el tiempo. Aquí te toca escoger la mejor idea. ¿Cómo? Con debate. Todo esto para ser el mejor juego posible, ¿no? Pues no. Al diseñador no le importan los juegos. Los juegos son inútiles a menos que la gente los juegue. Los juegos no son la experiencia. Así es, el libro quiere vender experiencias. Como el chiste ese de que, ¿qué es lo que vende Starbucks? ¿Café? No. Experiencia. Por eso cobran tanto los estafadores. Pero en videojuegos, opino que el valor de la experiencia vale más que la del café. Énfasis en, opino. Las experiencias siguen el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esto es que no puedes ver una partícula sin afectar sus atributos. O como dicen en mi pueblo, cada uno habla de la fría según le va en medio. Ese es el lente de la experiencia. Pregúntate, ¿qué experiencia quieres que tengan los jugadores? Los diseñadores no pueden jugar un juego que están haciendo y adivinar cómo se va a sentir el jugador, porque están viendo el juego como diseñador. Lo que sí pueden hacer es analizar juegos que no estén haciendo ellos, enfocándose en cómo se siente jugar. Y así dice que si no usas el lente de la experiencia, vas a hacer juegos más por instinto hasta que tengas suerte. Estoy de acuerdo, los devs se ahorrarían mucho tiempo si trataran de crear una experiencia en vez de mezclar mecánicas hasta que algo se siente divertido. Hablando de, ponte los lentes de diversión. ¿Qué partes de mi juego son divertidos y por qué? También pruébatelos de sorpresa. ¿Qué sorprenderá a mis jugadores cuando jueguen? Incluso lugar. ¿El lugar donde juegan tiene propiedades especiales que influencian al juego? En otro video ya habíamos visto que era diversión, pero ¿qué es jugar? Jesse dice que es manipulación que complace la curiosidad. Esto tiene sentido. Una película te puede tener preguntándote qué va a pasar, pero no puedes hacer nada. Solo seguir viendo. Parecido para una canción o un libro. Incluso algo tan simple como lanzar una moneda, complace la curiosidad de ver en qué cae. ¿Pero qué tal tocar un instrumento? Me gusta esta definición porque depende de ti. Si improvisas para ver qué encuentras puede ser divertido. Si sigues una partitura para ver si la puedes tocar sin equivocarte, se vuelve un juego. Pero si no lo ves así, no lo es. Lo mismo para estudiar o incluso trabajar. Seguimos mejorando la idea con lentes como curiosidad. ¿Qué preguntas pone el juego en los jugadores? Valor interno. ¿Qué tiene valor para los jugadores en el juego? Aquí también serviría a definir qué es un juego. Según Jesse. Es una actividad de solución de problemas tomada de manera juguetora. Me parece buena respuesta. Solucionar problemas nos produce placer. Que es la definición que yo tengo de diversión. Si no es divertido, ¿por qué preocupar? Sigamos puliendo la idea con más lentes. Solución de problemas. ¿Qué problemas pregunta mi juego? Diseño holográfico. ¿Qué elementos hacen la experiencia disfrutable? Unificación. Estoy usando todo lo posible para reforzar el tema de que esté hecho un juego. Según el libro, mecánicas, estétic, historia y tecnología. No sé si estoy de acuerdo con historia. Es decir, el jugador cree historias cuando juega, sí. Pero el juego no necesita tener historia, sí. Ahora que ya tienes una idea del juego, sigue el proceso hasta que lo termines. 1. Idea 2. Prueba 3. Ajuste Es el método científico. Cuando pruebes una idea, van a surgir muchos problemas y los arreglas con más diseño. El propósito del diseño es resolver problemas y diseño de juegos no es la excepción. Durante la prueba, usa estos 8 filtros para saber si tu juego está listo. ¿El juego se siente bien? ¿Al público objetivo le gusta el juego lo suficiente? ¿Está bien diseñado? ¿Es suficientemente novedoso? ¿Genera dinero? ¿Es posible crear el juego completo? ¿El juego cumple con las metas comunitarias y sociales? ¿Y a los playtesters les gusta? El libro dice que necesitas tener las 8 de 8. Pero existen juegos como FIFA, que no tienen nada suficientemente novedoso. O Mighty No. 9, que está mal diseñado, pero vendieron mucho. Deben ser excepciones. En general se aplican los 8 filtros. Aunque también siento que puede haber más de 8. Como entrada, secreto, durabilidad y timing. ¿Es el momento para lanzarlo? ¿Tenemos algo que nos separa de la competencia? ¿Es difícil copiarnos? ¿El juego seguirá generando pasando el tiempo? Cosas así. Como sea, sigue la regla del loop. Entre más vueltas des, mejor será tu juego. Y usa los siguientes lentes. El juguete. Si mi juego no tuviera meta, ¿sería divertido? Jugador. En general, ¿qué les gusta? Esto es como público objetivo y avatar. Necesidad. ¿Qué necesitan? El libro menciona a necesidad como extra opcional. Yo digo que es lo más importante. Para pensar en qué necesidades cubrir, podemos usar la jerarquía de necesidades de Maslow. Abajo están las necesidades básicas. Y cuando las cubres, puedes subir por cosas más abstractas. Si lo vemos así, el libro dice que los juegos no son importantes. No solo eso, esto aplica para todo el entretenimiento. El argumento es que siempre hay algo más importante que podemos estar haciendo. Yo no estoy de acuerdo. Si es cierto que muchos juegos son solo entretenimiento, difícilmente se pueden considerar divertidos. En ese caso estoy de acuerdo. Si podrías estar haciendo algo mejor que jugar esa basura. Pero hay otros juegos que son más que eso. No solo son divertidos, pero también son educativos, sociales, competitivos, rehabilitatorios, artísticos, etc. Esa es mi definición de juego, by the way. Incluso si no lo fueran, opino que el tiempo que disfrutas perdiendo no es tiempo perdido. Claro que falta hacer muchos juegos que sean más que solo entretenidos. Así que entiendo por qué piensas así. Para eso ponte más lentes. Novedad. ¿Qué es novedoso acerca de mi juego? Metas. ¿Cuál es la meta? Reglas. ¿Cuáles son las reglas? Acciones. ¿Qué pueden hacer? Espacio ficticio. ¿Cuántas dimensiones tiene? Tiempo. ¿Qué determina la duración? State Machine. ¿Qué objetos hay? Skill. ¿Qué habilidades requiere? Con esto ya tienes definidas las mecánicas. Ahora solo sigue balancear. El ente de justicia checa que el juego sea justo. Recuerdo al director de Overwatch decir que era más importante que el juego se sintiera balanceado que el hecho de que fuera realmente balanceado. ¿Cuando él se fue el juego empezaba a su caída libre? Así que no sé si creerle. Para hacer un juego justo, dale opciones a los jugadores. Mide el Risk-Reward. Las opciones tienen que cancelar a otros, como piedra, papel o tijera. Y evita que haya una sola estrategia dominante. Especialmente si es aburrida. El libro habrá detalles sobre cómo balancear. Creo que es el mejor capítulo, pero esto no es un resumen del libro entero. Una vez tengas las mecánicas, vas a necesitar una interfase para que los jugadores puedan jugar. Control. Cuando los jugadores usan la interfaz, hacen lo que esperan. Interfaz virtual. ¿Qué información necesitan que no sea obvia solo viendo el juego? Feedback. ¿Qué necesitan saber en cada momento? Primalidad. Instinto. ¿Qué partes podría jugar un animal? Y canales. ¿Qué canales tengo para transmitir información? Con interfaz, el libro se refiere a la UI, la UX y los controles combinados. Y hazle caso a Edward Tofte. No importa qué tan bella sea tu interfaz, sería mejor si tuviera menos. Ahora que el juego pasó de idea a tener mecánicas e interfaz, es momento de que se juegue. El libro menciona cuatro tipos de testing. En Focus Group, juntas varias personas, público objetivo. Y les haces preguntas para ver qué les gustaría. Es como Market Research. Aquí también hay encuestas para juntar información. QA es Quality Assurance, que es la gente que juega chocando en todas las paredes tratando de encontrar bugs. Usability Testing, es para ver si la gente entiende qué está pasando. Si le entiende los menús, si sabe dónde ir, si los controles tienen sentido, etc. Y Play Testing, es para ver si es divertido. Jesse dice que tener gente odiando tu trabajo es probablemente una de las partes más difíciles de ser desarrollador. Él lo odia. Entiendo, hay gente que habla de sus juegos como si fueran sus hijos. ¿Dejarías que un grupo de gente le tire tierra misericordemente sin defenderlo? Yo me pongo defensivo. Me pongo en plan de que saben ellos. No todos pueden tener buen gusto. Se me hace que ni son público objetivo. Pero hay que escuchar. Ya cuando se me pase el enojo ya les presto atención. Consigue tanta gente posible para tener Big Data. No dejes que un solo crítico, jeter, te arruine el juego. En mi opinión, esta información se convierte en los argumentos que se usan en el debate para que los diseñadores decidan qué cambiar. En mi opinión, esta última frase es la esencia de lo que quiere enseñar el libro. Y en este punto ya deberías tener un prototipo para poder mostrarle a los posibles clientes. El libro tiene un capítulo entero sobre cómo hacer un pitch. En un mundo perfecto, el diseñador solo tiene que preocuparse del equipo y los jugadores. Por el cliente, publisher, inversionista, compañía o como le quieras decir, suele ser el que fundea creando una tercera preocupación. Si el cliente te da una mala sugerencia porque no es un turbo gamer como tú, trata de ver de dónde viene la sugerencia. Henry Ford decía, si le preguntara a la gente qué quería, me hubieran dicho que caballos más rápido. El cliente te puede pedir caballos más rápidos porque quiere velocidad. Explícale que no es problema para un automóvil con varios caballos de fuerza. Yo le solía tirar tierra a los clientes, pero el libro lo explica perfecto. Si el cliente supiera exactamente qué quiere, no necesitaría diseñador. El que pone el dinero toma las decisiones, así que quieres al cliente de tu lado. Para eso, cualquier decisión de diseño se tiene que pensar en profil. Ganancia. ¿A dónde va el dinero de mi modelo de negocios? ¿Cuánto costaría producir, promocionar, distribuir y mantener el juego? ¿Cuánto dinero creo que hará? Como diseñador, vas a tomar muchas decisiones y afectar a mucha gente. Es un gran poder. Aunque el libro diga que los juegos no importan, sí mencioné que hay un tipo de juegos. Los Serious Games. Que hablan de temas más Serious. Él prefiere llamarles Transformational Games. Porque Serious implica que los otros juegos no pueden tomarse en serio. Y que les importa más ser serios que ser juegos. Y como tienes el poder de transformar a la gente, tienes la responsabilidad de decidir cómo. Este es el lente de transformación. ¿Cómo puede mi juego cambiarlo a los jugadores? Y responsabilidad. ¿Mi juego ayuda a la gente? Esa es la agenda secreta del desarrollador. La compañía se enfoca en hacer dinero y tú en ayudar a la gente. Para más sobre el autor, checa su página web, Jesse Schell. Le recomiendo el libro, tiene un diagrama conectando todas las ideas y las que faltaron en este video. Y para más análisis como este, la playlist. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.